Oscar Martínez, José Luis Alvarado, Carlos Cáceres y Misael Banegas. Sean muy bienvenidos a la Comisión Política. Fueron invitados y se les hizo llegar un documento de trabajo, un cuadro comparativo de dos proyectos que existen en esta Comisión, por los cuales tendrán 20 minutos para que la Comisión Política oiga sus comentarios y su posición. Bienvenidos de nuevo y tienen la palabra. Muchas gracias, señor diputado, honorable Comisión Política de la Asamblea Legislativa. En primer lugar, queremos agradecerles la invitación a la cual con mucho gusto atendemos el Comité de Asociaciones Militares de El Salvador, integrado por cinco asociaciones, ASBEN, Causa Justa, Faramides, Amirpón y Firmes. De todos nosotros, pues, solamente va a hablar uno, hemos estructurado una opinión que les pedimos breve, les pedimos que se atienda. Así que muchas gracias por la invitación y el coronel Alvarado Guevara es el que va a llevar la voz para leer la mencionada opinión. Muchas gracias. Muy buenos días, señores miembros de la Comisión Política, personal que nos acompaña. Quisiera iniciar mis palabras expresando que El Salvador, al igual que otros países en América Latina, se vio involucrado en un conflicto armado interno, que no lo pedimos, fue impuesto. Este conflicto fue producto de la llamada larga paz surgida después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y donde las potencias hegemónicas en ese tiempo, me refiero a los Estados Unidos y a la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, establecieron medidas para mantener el control geográfico y hegemónico en las zonas de interés. En este sentido, fueron ellos los que proporcionaron también apoyo logístico, asesoramiento, apoyo financiero. Por tanto, también ellos son responsables directamente de los hechos que hoy nos tienen acá reunidos. Recordar también que el conflicto armado interno en El Salvador fue una agresión al Estado salvadoreño, me refiero al Estado, y por Estado vamos a entender al territorio, a su población y a las autoridades electas constitucionalmente y conforme a las leyes. Es decir, el conflicto armado se desarrolló entre el gobierno de El Salvador y los alzados en armas en ese momento, que pretendían a través de la lucha armada acceder al poder y, conforme a los documentos de esa época, instaurar la dictadura del proletariado. En este contexto, quiero referirme que fueron los agentes del Estado, es decir, no solo fue la Fuerza Armada, fue el gobierno en turno quienes respondieron a esa amenaza contra el sistema de gobierno y, consecuentemente, la Fuerza Armada, en ese momento, en su artículo 112, tenía un mandato constitucional que es distinto al que hoy se encuentra en nuestra Constitución. Y por eso me voy a permitir leerlo. Abre comillas. La Fuerza Armada está instituida para defender la integridad del territorio y la soberanía de la República. Hacer cumplir la ley, mantener el orden público y garantizar los derechos constitucionales. Velará porque no se viole la alternabilidad en la Presidencia de la República. Esto cambió en la Reforma de 1983. Pero en su momento, este era el mandato constitucional. De ello podemos deducir que la agresión armada estaba contra el orden, la seguridad pública y la sociedad. Pretendían cambiar el sistema republicano, democrático y representativo, por otro. Esto no fue posible. ¿Por qué no fue posible? Por la intervención de la Fuerza Armada y de otros órganos o agentes del Estado. Entonces, vale la pena preguntarse por qué en estos momentos el ataque únicamente se dirige contra los miembros de la institución que en mandato a un cumplimiento, a un mandato constitucional decidieron defender nuestro territorio. Como resulta de ese mandato, expresarles que la Fuerza Armada contabiliza 11.462 soldados fallecidos. Hay más de 16.000 soldados heridos en combate y también tenemos más de 16.000 personas, ciudadanos salvadoreños con diversas y múltiples invalideces. A esto agreguemos que hay más de 200.000 veteranos que todavía si se les llama a defender la patria, están dispuestos a hacerlo. Aquí quiero subrayar que realmente los promotores y los instigadores del conflicto armado hoy se han convertido en acusadores y son víctimas. A ellos también sumamos organizaciones nacionales e internacionales que han visto en la defensa de los derechos humanos un negocio lucrativo. Tienen apoyo internacional tienen una forma de vida viajan porque en la posguerra el tema militar se vuelve objeto de debate y de señalamiento. Aquí quiero recordar o traer a colación la frase anónima que dice en tiempos de paz la gente se olvida de Dios y menosprecia al soldado. En tiempos de guerra la gente implora a Dios y se ampara en el soldado. Eso es lo que estamos viviendo hoy. También hay que traer a colación que quienes negociaron la paz la paz del cese del enfrentamiento armado fue el gobierno de la república y los entonces alzados en armas. Entonces nosotros fuimos involucrados en un proceso fuimos señalados y aún así fueron esas mismas fuerzas las que decidieron llegar a acuerdos y tomar decisiones que fueron eminentemente políticas no son legales no pasaron por aprobación de la asamblea legislativa para que éstas se constituyan como leyes de la república tal y como está establecida en nuestra constitución y en la anterior. Parte de estos acuerdos fue la amnistía y fue también negociada entre el gobierno y la subversión armada reitero que la amnistía fue una decisión política que es una facultad que tiene la asamblea legislativa en el artículo 131 numeral 26 de la constitución república de 1983 para eso están elegidos son los representantes del pueblo eso significa democracia representativa pero hoy parece que queremos trasladarnos a una democracia participativa que no es la que establece la constitución a pesar de eso y de los desarrollos del conflicto pues la fuerza armada aceptó y en este sentido pues nuestra posición es y reiteramos el conflicto armado no lo inició la fuerza armada solo cumplió su misión constitucional en aras de contener la destrucción de la economía del estado la agresión contra el gobierno violación de derechos humanos porque hay que verlo en ese contexto ahí se habla del derecho internacional humanitario y derechos humanos hay que analizarlos hay que verlos y verlos con la razón que son porque en alguna medida la sociedad no comulgaba con las ideas políticas que pretendían implementar la fuerza armada es una institución al servicio de la nación tal y como también lo mantiene la constitución y cumplió su misión cumplió su misión de forma tal que fue reconocida como una de las mejores instituciones que se acoplaron o se adaptaron a los acuerdos de paz esta situación fue reconocida también por las naciones unidas y la comunidad internacional aquí cabe agregar que es cierto no se deben de olvidar la grave violación de los derechos humanos que vivimos todos los salvadoreños todos durante el intento de revolución ideológica marxista-leninista que pretendía alcanzar el poder aquí podemos mencionar los ataques a la población civil esto está prohibido por el derecho internacional humanitario al sistema de transportes los distintos sabotajes al sistema económico la lucha por impedir los distintos comicios electorales que se desarrollaron en esa época vale decir 1982 1984 1989 donde la ciudadanía quería y salió a votar eso se pudo desarrollar por la participación de la fuerza armada que se prohibió baja la bala sí pero las personas los salvadoreños salieron a votar y digo salieron porque como institución no participamos en esa votación aquí como resultado de esto pues también muchos soldados fallecieron entregaron sus vidas por cumplir ese mandato constitucional también creo que es necesario recordar o reconocer que existe un error en la identificación de las víctimas del conflicto armado porque como insisto la víctima real fue la sociedad salvadoreña aquellos salvadoreños que tenían que vivir sin energía aquellos salvadoreños que eran atacados en los buses cuando se trasladaban a sus trabajos y así puedo seguir mencionando una serie de acciones las víctimas entonces no pueden ser miembros de una de las partes porque cuando es miembro de una parte no es víctima es miembro de una parte de un conflicto si nosotros hacemos que este tipo de personas sean víctimas lo que vamos a crear y fomentar es una industria del conflicto armado señores ahorita hay más o menos previsto que hay más de 200 casos no solo los que están pendientes que piensan seguir el mismo camino entonces ¿qué ocurre esto? que la verdadera víctima no es la que está siendo acusada ni la que está siendo presentada por otra parte la verdadera víctima debe ser reparada moralmente no financieramente porque si no y perdón la expresión comencemos a tocar nuestro bolsillo porque no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar manteniendo esa condición lo que podemos ver también en un proyecto que se ha establecido se ha presentado en esta honorable condición entonces yo pido que nos instituyamos la industria de la victimización que no usemos a las víctimas como un pretexto económico ni tampoco como medio de propaganda revolucionaria por eso nosotros como Camires no aceptamos historias omitidas y verdades unilaterales o a medias porque están planteadas en base a dudosas argumentaciones a arbitrariedades a señalamientos a violaciones de derechos fundamentales que están en nuestra constitución se pretende llevar y juzgar a tribunales civiles a los oficiales y a los soldados que defendieron la patria sin seguir el debido proceso cuando ellos el único pecado que tienen fue cumplir un mandato y una orden que se les dio debe considerarse en este sentido también el verdadero respeto a los principios constitucionales porque los principios constitucionales aquí se han manipulado para el caso el principio de presunción de inocencia el debido proceso así entre otros lo que pedimos es que prevalezca la constitución salvadoreña no el interés de grupos que se quieran lucrar de este tipo de situaciones entonces la pregunta es queremos seguir en el pasado investigando hechos del pasado y permitir que ciertas instituciones que se han especializado en ese tipo de situaciones vivan de hechos del pasado con recursos actuales la otra pregunta es que beneficio le trae a nuestro país continuar con esta situación de inestabilidad jurídica y lo que es más continuar polarizando a la población salvadoreña hay que destacar que el uso de la memoria histórica perdón que activa la venganza provoca el cierre de la posibilidad a la sociedad de una transformación social a la paz y al desarrollo también no es conveniente que jueces tomen decisiones de carácter político como si fueran judiciales y viceversa nosotros como miembro de la institución armada hoy después de 27 años estamos siendo señalados y atacados por fuerzas oscuras que pretenden que también además de haber colocado los muertos los heridos los lisiados y todo el personal que participó en el conflicto armado también pongamos los presos cuando el único pecado fue cumplir nuestra misión en este sentido reafirmamos también según algunos de los proyectos que se pretende afectar el pecunio patrimonial y personal de estos miembros que son señalados sin tener la certeza caza de vida bajo el pretexto de buscar una justicia única pero lo único que quieren hacer en este tipo de sentidos es lucrarse contra los miembros de la fuerza armada que como repito defendieron la institucionalidad para abordar también recordar que el ambiente de violencia que se vivía en ese momento producto del enfrentamiento armado requería de medidas que permitiesen el cese del enfrentamiento armado digo cese del enfrentamiento armado porque no se cambiaron otras condiciones y la posterior firma de la paz para que con esto se coadyuvara la reconciliación la reconciliación como hermanos como salvadoreños con miras a un futuro con miras a un bienestar común por este motivo los signatarios de los acuerdos de paz y aquí hablo de el gobierno en turno y el FMLN de ese momento se comprometieron en forma incondicional a cumplir los acuerdos contraídos y a este respecto me quiero referir al informe S-26581 que presenta el señor secretario del Consejo de Seguridad y de la Asamblea Nacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad que es quien tiene realmente la fuerza en la ONU esto fue 14 de octubre del 93 en el numeral sexto salto algunas palabras dice sin embargo y estas son palabras del secretario general he insistido constantemente en el compromiso incondicional expresado por los signatarios de los acuerdos de paz de aplicar las recomendaciones de la comisión en la obligación de las Naciones Unidas de verificar que los signatarios cumplan ese compromiso y en la necesidad de que se hagan gestiones concretas para explicar las medidas con miras a no sancionar a individuos sino a prevenir la impunidad fortalecer el sistema judicial promover el respeto del derecho humano y la reconciliación nacional no puede haber reconciliación nacional si nos estamos siempre atacando lo anterior indica se ha mencionado la comisión de la verdad que desde la creación de la comisión de la verdad el único mandato que tenía era investigar no establecer delitos ni mucho menos señalar y proponer el investigar la comisión y la comisión de la contestada es para estar tipificando mucho menos para estar penalizando a veces quizás a través de la historia la historia como alguien nos dijo el que no conoce la historia está expuesto a repetirla quizás hacer un recordatorio y un llamado a las generaciones actuales que desconocen la historia o no conocen o no estudian los hechos del pasado hacerles notar que la modernidad la tecnología y el ambiente que hoy bien que mal vivimos pero no es un conflicto como el que vivíamos es gracias a eso a todos los esfuerzos que se hicieron que la sangre y el sudor aportado por los miembros de la institución lo hicieron únicamente para defender la institucionalidad del Estado quisiera también para finalizar entre las propuestas normativas apoyamos el proyecto promovido por la Comisión Política no obstante lo anterior pedimos que en caso de ser modificada o ser rechazada la Ley Especial de Justicia Transnacional y Restaurativa sean incorporadas como parte de un nuevo texto los elementos contemplados en la Convención de Ginegra para los conflictos armados internos en aquellos aspectos que dicen que no gozarán gracias de la amnistía porque aquí como digo o todos en la cama o todos en el suelo no solo una parte así mismo si este cambio se desarrolla pues habría que ampliar el el aspecto de la investigación aquí se habla de actores intelectuales y señalan pero recordarles que en derecho penal el que acusa prueba si no prueba comete delito pero aquí se ha acostumbrado a acusar y no probar entonces habría que investigar a todos aquellos que tuvieron relación de una y otra forma con el conflicto armado porque fueron instigadores porque fueron planificadores directos porque fueron el papel que hayan tomado para que todos estemos en la misma condición la comisión de la verdad allá en el centro de las Naciones Unidas tuvo una serie de problemas porque no fue aceptado tal y como iba ese informe y esto en base al principio de la carta de las Naciones Unidas establecida en su artículo 2 literal 6 o 7 ahí tengo la duda que dice que no van a inmiscuírselo en los asuntos internos de los estados porque aparte no tienen su propia soberanía y esa ha sido la razón quizás porque las Naciones Unidas no se ha involucrado demasiado se ha involucrado cuando se le apete esto es mi intervención señor presidente de la comisión muchas gracias por el tiempo solo quiero pedirle que termine la exposición el coronel Cienfuegos para ser justo lleva 19 minutos pero también hemos dado espacio a otros que estuvieron antes de ustedes así que ningún problema tiene la palabra muchas gracias buenos días a todos me presento aquí a ustedes como un oficial en retiro de nuestra gloriosa fuerza armada y que con mucho honor defendí mi patria contra todas aquellas acciones que pusieran en peligro la libertad de todos los armadoreños esta mañana quiero presentarme ante ustedes no como un demandante o como un ofendido por alguien quiero presentarme más bien como un salvadoreño que ama a Dios que ama a su pueblo y que ama a su país pero particularmente quiero expresarles de una manera muy breve la historia de un joven que allá por 1980 de 17 años siendo todavía alumno del esternado San José se enfrentó a la realidad de la sociedad salvadoreña a la acción de violencia que nuestro país vivía y tuvo que enfrentarse a esa realidad para decidir que iba a hacer de su vida después de salir de Bacillón este joven decidió defender a su país no se fue para otro país no se fue a estudiar otra cosa que no fuera lo que le permitiera defender a su patria y a su pueblo este joven como muchos luchamos o lucharon porque reinara el amor y no el odio la paz y no la guerra lamentablemente personas extranjeras habían envenenado el alma y el corazón de muchos de nuestros hermanos humildes buenos nobles y nosotros lo que queremos es que recordemos que esa 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 situación que vivimos muchos jóvenes de aquella época nos llevó también a enfrentar el dolor y el sufrimiento este joven que les menciono apenas a sus 22 años tuvo que sufrir el dolor que causa cualquiera humano mayor le voy a suplicar con mucho respeto que aterrice porque las opiniones eran más de los documentos es que como no señor presidente que aterrice de hecho va en ese sentido por favor de hecho va en ese sentido nosotros no podemos promover un documento olvidando todo lo que atrás se vivió y que lo que estamos pidiendo es que ustedes con mucho con mucho respeto y afecto nos den nuevamente la oportunidad de vivir en una sociedad en paz en armonía en donde no exista más odio ni rencor entre nosotros los salvadoreños y que podamos darnos la mano como hermanos que sea Dios el que gobierne nuestras vidas y no el odio ni el rencor gracias tiene la palabra algún oficial para contestar bueno los Estados Unidos siempre ha sido un aliado del salvador aquí nos enfrentamos como fuerza armada contra un enemigo digo enemigo ya hablando en el término ya del terreno organizado y armado mejor que la fuerza armada en muchas situaciones entonces se le pidió ayuda a ellos la ayuda costó vino muy condicionada condicionada a cualquier acto político inventado o o real que sucediera aquí en el país y así la y así la paraban mandaron 50 asesores dicen ellos como condición de la ayuda y así vinieron y este la asistencia fue en armamento básicamente donaciones atención sanitaria heridos así como el mayor Martín el que perdió sus piernas fue evacuado hasta Estados Unidos donde se recibió un tratamiento profesional que gracias a eso está vivo todavía ese fue señor diputado el apoyo de los Estados Unidos gracias diputado Angulo si que nosotros recibimos estamos en el gobierno cuando se hizo los acuerdos de paz y recibimos en un acto oficial el informe de la fuerza armada al pueblo sanadoreño pasando de la guerra a la paz creo que francamente yo quería pedirle si tenía su intervención por escrito si la tiene por escrito decirles de que varios que estamos aquí en la mesa hemos vivido los horrores de la guerra de un lado y de otro hemos perdido familiares yo le iba a decir señor presidente que le permitiera hablar este hombre se ha ganado el derecho de hablar en una mesa política aunque no toque específicamente ese punto porque lo que si está tocando es la reconciliación de este país que es parte importantísima nosotros hemos continuado en una guerra mental que no le hemos podido parar ese es el esfuerzo que nos ha hecho la paz con sus errores es un bien mayor que vale la pena cualquier sacrificio serán otros que nos van a juzgar se comitieron errores probablemente en los acuerdos de paz pero era lo mejor que pudimos hacer pero no se ha entrado al verdadero proceso de reconciliación que es lo que más hace énfasis la la sentencia de la salud eso es lo más importante que en este momento nosotros tenemos en nuestras manos una decisión que tomar de acuerdo a lo que él explicaba o pedía una una decisión donde de verdad porque aquí es cierto que no nos damos cuenta del tiempo que se le da a los que han estado platicando de lo mismo por años y años y años y beneficiándose económicamente de lo mismo por años y años y años entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad todas las leyes son mejorables o tienen defectos pero debiera prevalecer en esta comisión lo que prevaleció en lo que hicimos lo imposible por dejar las armas por dejar las balas y traer la paz a nuestro querido El Salvador entonces se ha ganado el derecho yo tengo el informe ese que ustedes vieron en el cuartel San Carlos el informe de la nación a la nación tímidamente sentido que se hizo en el cuartel San Carlos se debiera haber hecho en el estadio Flor Blanco enfrente de todo el pueblo salvadoreño pasábamos de la guerra a la paz y ustedes estaban del lado de la ley del lado defendiendo de los salvadoreños organizados y respetuosos de la ley así fue así es que no solo que tienen derecho a hablar aunque sea un poquito más señor presidente como se los hemos dado a los otros sino que en esta mesa también hay el agradecimiento al esfuerzo que ustedes hicieron muchas gracias y serán invitados las veces que sean necesarias solo ratificar como lo he hecho con los agentes que hemos tenido anteriormente cualquier decisión de esta comisión política va a ser apegada a la constitución y a la ley muchísimas gracias gracias a ustedes señores diputados muy amables gracias a todos